El horario tiene solo dos cursos de medicina, esos dos primeros cursos le costaron un poco y aparte de que estaba él muy implicado en otras actividades y cuando empieza la guerra digo que tenía solo los dos primeros cursos. Ese verano de 1936, perdonadme que voy un poco rápido porque veo allá al fondo una amenaza gris que seguramente nos obliga a caminar también rápido. Cuando digo que el verano de 1936, el horario viene a Fornela, es un joven que antes ya ha venido bastantes veces durante las vacaciones él venía al pueblo, le gustaba especialmente el juego de los bonos, el bailar aquí en el danseito y era un joven muy dinámico que tenía los rasgos propios del líder natural, un carisma que atraía a la gente y que eso tuvo también su importancia en el futuro de don Lodario y que quizás hay que tener en cuenta también para explicar su muerte. Está aquí en Fornela cuando estalla la guerra, hay aquí un médico que se llama Rafael Romero que había manifestado sus filias falangistas y que cuando se constituye el Comité de Defensa de la República en Límera este hombre que se había manifestado muy beligerante con la izquierda empieza a coger cierto miedo a los mineros y entonces decide largarse. Y Lodario, yo creo que con más ánimo que todavía conocimientos médicos, pues empieza a atender a la gente me imagino que como un enfermero, más que como un médico, pero con la decisión que le caracteriza a lo largo de toda su vida pues empieza ya a defender a los enfermos que hay por aquí en Fornela. No son demasiado los recuerdos que hay sobre esos meses, desde julio a finales de noviembre del 36, pero algunos sí son significativos. En primer lugar, hay constancia de supervivación en las reuniones del Comité de Defensa de la República en Límera ya sabemos, y ayer, y antes de ayer, perdón, se hablaba de esto como mucha gente huyendo de la represión del Bierzo llega a Fornela, también a Ancares, por aquí pasa una columna, alguna gente de los que estáis aquí sentados recordaréis con bastante claridad la gente que vino, cómo salió de aquí a la columna, etc. Lodario, alguno de los que estáis aquí sentados lo recordaban, me lo recordaba, participó en aquellas reuniones del Comité de Defensa de la República y a finales de noviembre de 1936, el día 28 de noviembre, hay que recordar, es cuando sale en la columna que va hacia Estudias. Es curioso, hay un dato que aparece, una referencia más que un dato que aparece de forma bastante continuada en la vida de Lodario y es ese liderazgo que ejerce y el carisma que tiene ante la gente. Él intervenía para convencer a los jóvenes de Trascastro de que había que ir a luchar en defensa de la legitimidad democrática el gobierno que el pueblo había elegido, que en ese momento estaba siendo atacado por la sublevación facciosa. Y son varios los jóvenes que van. Hay una leula que refleja un poco ese liderazgo, una madre, me lo contaba alguien que está por aquí también sentado, una madre fue hasta el puerto de Trayeto para tratar de convencer a su hijo de que no fuera a la guerra. Y allí él le dijo, madre, yo voy donde vaya Lodario. Eso quiere decir que ya Lodario, un joven de 20 años, tenía un cierto carisma, era capaz de influir, un carisma muy natural porque era un joven activo, evidentemente tenía además en un pueblo, en esta zona era un joven universitario que venía aquí, se acarcelaba, jugaba los bolos, bailaba, etcétera, etcétera. Y su decisión clara, nítida de que había que apoyar al gobierno elegido por el pueblo, eso evidentemente tenía influencia en otros jóvenes, ¿no? Y eso se manifestaba en unos cuantos que decidieron de Trascastro, pues fueron unos cuantos a la guerra. No voy a detenerme en los nombres porque es, digamos, secundario. Eso espero que más pronto que tarde el libro esté listo y entonces aparecerá todo ello. Conocemos muy bien la peripecia de esa columna que sale desde Guímara, pasa por Trascastro, Penalzanes, el puerto de Trayeto, y la conozco muy bien porque la fortuna ha hecho que un amigo mío que se dedica a investigar la represión de los maestros, se encontró un día con un romance de una maestra que se llama Ordulia, que vino desde el Bierzo y cuenta toda su peripecia en forma de una poesía, un romance. Y llegan a Guímara y pues pasan por Trascastro y pues el tal, y llegan hasta Jijó, ¿no? Y en esa columna, esa es la que va el horario, pasan por... La ciana ya ha sido tomada por las fuerzas sublevadas, pasan por el puerto de Somiedo, llegan a por la de Somiedo, los de Polo de Somiedo tienen que ir a Ceverga, y desde Ceverga ya un tren los baja a Turbía, ¿eh? Pero los de Turbía tienen que desviarse porque Oviedo, ¿eh? Sabéis que el correr de la banda que había prometido fidelidad a la República, ¿eh? Finalmente se subleva contra la República y tiene tomado Oviedo, y entonces tienen que desviarse hacia Mieres, y desde Mieres ya la comandancia les dice que vayan a Jijó. En la prensa de entonces he encontrado el día 2 de diciembre, creo que es el día 2 o el día 3 de diciembre, la referencia a la columna de 400 personas que llegan desde el Bierzo, ¿eh? Y es la columna en la que iban los fornetos, ¿no? En la que iban también algunos niños, etc. Y aquí, en el romance de esta maestra que encontró este amigo mío, que sabía que estaba yo investigando sobre este médico, y me dice, oye, he encontrado una cosa que habla de tu pueblo, ¿eh? De una maestra que dice que pasó por tu pueblo, y tal, y aquí tengo una fotocopia donde describe perfectamente toda la trayectoria y toda la peripresia, con las penalidades, que eran bastantes, porque era gente que iba, venía aquí con lo puesto, exactamente. Hay una...